¡Gatocuba y su radical cambio de look realizado por su hija mientras Melisa está de vacaciones con el activador! Melisa Paredes y Antonia Aranda decidieron viajar a Cartagena de Indias a pasar unos días y relajarse, mientras Rodrigo Gatocuba se encarga de su pequeña. Esta vez el futbolista utilizó sus plataformas de Instagram para poner este video donde canta y baila al lado de su pequeña, pero eso no fue todo, la pequeña mía le hizo ese radical cambio de look a su padre e incluso lo vistió bastante formal para prácticamente estar en casa. ¡Eh! 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 Bueno, ahí está. Producción es mía, me ha hecho vestirme elegante, como dice ella. ¿No es el peinado de escolar? ¿De colegio? Este es un peinado elegante, lo que se ponen los chicos. Ok. ¡Ah! ¡Con wax todavía! Tremenda producción, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Estira el pluvio! ¡Estira el pluvio! El aventuro se desespera con hija de Gatocuba y su última travesura. Alexandra Ventura y Rodrigo Gatocuba trajeron al mundo a la pequeña Aisa hace aproximadamente un año y dos meses. Sin embargo, en comparación a sus dos primeras hijas, Aisa es sumamente terrible y le saca canas verdes a su madre. Pues, tanto como Mía y como Aria son sumamente tranquilas, siempre obedecen y hacen caso, pero Aisa es todo un terremoto, llegando a desesperar a la empresaria, que no dudó en llamarle la atención al ver su última travesura. ¡Uy! ¿Quién ha hecho eso? Y mira este. ¿Qué es esto, Diosito? ¡Uy! ¿Qué? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.